muy buena gente que está como estamos damas y caballeros como estamos bienvenidos y bienvenida a mi muy humilde canal aquí con otro capitulazo más de este maravilloso juego indie que se llama celeste me está enamorando de verdad ya os dije en el capítulo anterior que lo probé muy muy poquito que lo dejé aparca este vale porque sabía que iba a abrir un canal en un futuro no entonces quise dejarlo no para para subirlo aquí me hace especial ilusión no porque un jueguecito muy especial es un buen sitio precioso el pincelar que tiene en fin que os voy a decir que vosotros y vosotras no sepáis ya no así que damas y caballeros esto es celeste disfruta muchísimo del vídeo disfruta muchísimo de mis manqueadas que se vienen que la verdad que se van a venir bastante damas y caballeros tres celestes disfruta mucho del vídeo ahora nos vemos la fresa impresionará a tu amigo pero nada más recogela solo si de veras quieres vale para vacilar vamos mira tengo esto y yo mira pues yo conseguí todas las fresas vale nos quedamos justo aquí hubo qué está pasando sigue esto qué es esto qué es vale aquí podemos ir aquí también empezamos con los caminos aquí no hay nazis vale vale aquí hay un casarrillo de esto esto creo que era una mecánica nueva verdad como mola tío los efectos el pixelar que tiene esto se puede romper vale tenemos secretos aquí ah la cagado debería ir por abajo vale 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 entonces pero primero por aquí arriba verdad claro 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 y ahora por aquí uf justito pero ha llegado vale nos agarramos aquí hacemos ahí vale qué maravilla cómo estoy jugando hola y aquí bueno aquí bueno a ti en tu caso a eso se puede romper gente mi cagüen nuestro yo malvada madre mía se desbloquea eso qué guapo tío vale aquí ya no podemos ir que me da coraje tío es que me dejo ahí cositas pero supongo que ahora podemos coger yuhu qué guapo esto qué es para qué sirve esto no lo entiendo bueno un momento si nos metemos aquí vale vale es como un potenciador del sprint vale 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 ahhh uuuh que suma plaza tío vamos aquí hay algo cien por cien ole son muchos videojuegos gente vamos ahí chiquillo aquí hay algo cien por cien son muchos videojuegos ehh vale me puedo subir maravilloso ehh vale me he quedado con las ganas de coer ese secretito entonces vamos a hacer una cosita vamos a ir otra vez por aquí abajo yuhu y vamos a coger ese secretito vale vamos a coger otra vez por aquí cogemos por aquí esto lo tenemos más o menos dominado uff me da la impresión que no voy a llegar ahí vale esto hacemos ay 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 uuh no no lo he hecho mal vale hacemos ahí esperamos estupendo y ahora me quedo más tranquilo uy venga 17 fresas ya puedo vacilar con mis amigos ya vale esto aquí esto aquí ehh quieto toro quieto tora aah aah que mal lo soy vamos venga estupendo me estoy complicando ay me he caído aah me estoy complicando la vida debería dar la vuelta por el otro lado verdad pero yo aah no llego no llego desde ahí mira gente lo damosse bien picha porque estoy aquí haciendo un poquito el parguely eh ay 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 uff ahora si gente por dios por dios y la virgen del sur vamos a hacerlo bien estupendo ahí creo que no llegaba venga uuuh eso mata vale 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 ya lo sepa la próxima vez aah uff aah vale vale gana otro impulso también estupendo estupendo quiero coger los secretitos que nos hemos dejado vamos estupendo y aquí que es mmmmm aah tengo que hacerlo contra rolex sin tocar el suelo supongo no? vale 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 esto con una fresa eh aah ese que ya hemos venido a jugar vamos a hacerlo uff 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 u Estupendo Vale, llegamos aquí Arriba nos hemos dejado algo Me gustaría coger Todas las fresitas posibles Sin para vacilar Se imagina Aquí había algo Es que mi memoria, picha, por aquí es por donde vengo Ah, por Dios Me he equivocado Venga, aquí hay una fresa ¿Cómo hago yo esto, tío? Dios y Dios Madre mía, cómo juego, picha Aquí hay algo Aquí hay algo A ver si Aquí parece ser que no hay nada Así que nos olvidamos ¿Y aquí qué hay, tío? Aquí hay lo mismo Entonces tenemos que tirar para abajo Vale, por aquí ¿Esto qué es, tío? Uf, espérate, espérate Un segundo Vale, vale Ay, qué malo Entonces Pa, 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 pa Ay, qué malo otra vez, tío Ay, 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 ay ¿Y eso qué, tío? Estoy intrigado Yo los quiero coger Ahora Ahora Pa, 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 pa Venga, venga Lo conseguimos Lo conseguimos Cara vez desbloqueada ¿Qué es esto, tío? Ah, mira Qué detalle Me ponen aquí al principio Qué bien, tío Entonces había que retroceder Yo me quedé Que era por abajo Venga, seguimos La debida que vamos a perder aquí No No imagináis La debida que vamos a perder aquí Qué barbaridad Va a ser un poquito humillante Las cosas como son Pero bueno Esto sea por el buen rollo Y Y divertirnos a todo el mundo aquí Vale Tendremos que ir por aquí Es por donde hemos venido Vale Tenemos dos caminos Tenemos uno aquí Vale Este camino es para coger una fresa ¿Y cómo hago yo esto? Vale, vale No es difícil No era difícil Estupendo Oye De momento Yo No quiero hablar Pero yo creo que estoy cogiendo aquí Todas las fresas ¿No? Se me olvida Que hay que dejar pulsado Vamos Uh, qué guapo Esa mecánica Que hay que dejar pulsar el botón Para escalar Que también vale el RT El LT Exclusivamente ¿Cómo gollo esto? Un diagonal, ¿verdad? Eh 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 ¿Qué pasa, tío? Esto no va Esto no va Ahora Vale, vale, vale Uff Vamos a ver Complicable Este lo tenemos Pero si hago a Jim Y después a Jim Maravilloso Hombre Mi yo malvada Madeline Cariño Frena un poco ¿Quién ha dicho eso? Oh No soy más que una espectadora Preocupada Y que tiene Que dame un mal rollo La verdad ¿Eres yo? Soy parte de ti ¿Y por qué una parte de mí Tiene un aspecto Tan repulsivo? Este es mi aspecto ¿Vale? Acéptalo Eso Madeline Acéptalo Lo siento No era mi intención Olvídalo No sabes que alivio Supone salir Por fin de tu cabeza Pero estoy preocupada Por nosotras Necesitamos un hobby Pero esto Ya sé que parece una locura Pero necesito escalar Esta montaña Puede que sean muchas cosas Cielo Pero no eres una escaladora Gracias por los ánimos ¿Quién dice que no puede hacerlo? Eso Madeline Sé que no es tu punto fuerte Pero sé razonable Sé razonable Por una vez en tu vida No tienes ni idea De en qué te están metiendo Tú no puedes con esto Por eso exactamente Necesito hacerlo Eres la parte débil de mí O la perezosa Eso eso Soy tu parte pragmática Y estoy intentando Ser diplomática Mira como se ha salido La cabeza de Vámonos a casa juntos Que me persigue Ay no tío Persecuciones No por Dios A mí no hace lo mismo que yo Todos Ay 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 Como cojo eso Uy ¿Y esa fresa? Como Un segundo Déjame Madeline Malvada Vale Nos dejamos ahí una fresa Vale gente Es que estoy de los nervios Lo están persiguiendo Ay 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 no Vale aquí que hay que hacer Uf 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 Vale de momento De momento De momento De momento bien De momento bien Venga Venga Uy que siempre me creo que tengo Algunas veces me creo que tengo El doble salto Y mi menta se echa Ay ay La he cagado No la he cagado Madeline Ay ay Madeline 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 Es que De verdad que sí gente No lo digo por decir Las persecuciones Me ponen de los nervios Gente de verdad No lo digo Por estoy fingiendo Estoy siendo un papel Me pongo de los nervios Es que no tiene más Ya está ¿no? Estupendo Ay 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 Es que hace lo mismo que yo en verdad Uy que dices tú Ahora son tres Ahora son tres gente Uf Vale estupendo De momento Fresa Nada más no hemos saltado Esa ¿vale? Uf Vale vale Nos dejamos algo ahí Ahora me quedo con la intriga Bish ¿Cómo llego ahí? Yo creo que no Ay ay Qué mal Qué mal Esa fresa Las quiero Si veo que me están matando Demasiado No Ah Ah Ay Esa fresa Me la he comido con patata Esa fresita Uy 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 Venga Seguimos Qué guapo Tío El plataformeo Este Vale Seguimos Vamos Estas fresas Las quiero Cogemos Cogemos así Para ir despacito Ah Ay 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 Venga Hacemos por aquí Cogemos Para que nuestras sombras Vayan Al mismo ritmo Al mismo ritmo que nosotros Despacito Despacito Tenemos que calcular Exacto Nuestros pasos Uf Aquí lo he asomado Vale Uf 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 Ay 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 Uf Gente Ay 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 Qué paso de pantalla Uf Uf Llegué No Prima No me persigue más Venga Pasamos Pasamos Qué maravilla Vamos Vamos Aquí hay algo No Aquí tiene que haber algo Segurísimo Sin por sí Mira Abajo hay secreto Que lo estoy viendo Vale Bueno De momento Ni tan mal Ni tan mal Uf Qué mal lo es La cagada Vale Tenemos que llegar Entonces Desde abajo Ay Muy Demasiado Cuépolis Vale Vale Ahora tenemos que intentar La misma maniobra Vamos Estupendo 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 Venga Seguimos Y aquí arriba Hay otra cosa Vale Vale Ve coger Ah Ay Le he cagado Le he cagado Tengo que guardarme El impulso O así también Iba a tirar Pa' va O sea Ya echaba yo Pa' complicarme La vida Vale ¿Vale? Vamos Vamos Vale Que maravilla Tío Me encanta Esa mecánica Suena el teléfono Hola Hola Madela ¿Estás llamando Desde una cabina? Cosa más rara ¿Sí? Sí Espera Me has llamado Tú ¿Qué dices? Da igual Tengo un problema Me está persiguiendo Alguien No sé qué sucede Pero sé que estoy en peligro Lo presiento Madeline Tú solo llamas Cuando estás aterrorizada En medio de la noche No hace falta Que te invente Una historia ridícula Para que te haga caso No me lo estoy inventando Siempre haces lo mismo Vale Tranquila Lo siento Cariño Cuéntame Parece la madre Estoy escalando La montaña celeste He encontrado Un espejo antiguo Que se ha roto Pero ha escapado Una parte de mí Y Estoy soñando ¿Verdad? Madeline Claro que estás soñando Llevo meses Sin hablar contigo ¿Por qué iba a empezar A hacerlo ahora? Porque me molesto En escalar una estúpida ¿Por qué me molesto En escalar esta estúpida montaña? Vale Nuestra Yo malvada Me estaba preguntando Lo mismo Es hora de Tirar la toalla Y volver a casa Ay Esa parte mala Nuestra interior Que siempre No está diciendo Lo contrario Por miedo Está muy bien Está muy bien Reflejado Vale Ya nos hemos despertado Que guapo Que guapo Nuestro yo malvado Siempre tenemos Una conciencia Ahí Mira Echate Para ti cuando me pego Jaja Ahí Vale Hola Teo Eh Madeline Lo has conseguido Ha sido duro Escalar hasta aquí Arriba Pero vale la pena Mira estas ruinas Es una foto estupenda ¿Quieres verla? Hombre Por supuesto Oh claro Teo Son geniales Puede que con esta Llegue a los mil seguidores Suscribido Ya que lo has dicho Eh Tenemos que conmemorar La ocasión formalmente Y darle a like Y la campanita Hazte un selfie conmigo Uh No sé si ahora sería buena idea Venga fácil Así Oh que bonito Que bonita foto Bish Haciéndole Que más me dice Lo siento No te preocupes No la publicaré No No pasa nada Puedes publicarla Que buena herida No soy muy fotogénica Madre Y no seas tan dura contigo Nadie sale bien sin filtro Bueno Tampoco es que haya cambiado Mucho las cosas Casual pero refinado Teo tú sí que sabes Bish ¿Qué te lleva a probar La fotografía? A mi abuelo le fascinaba Por lo que dicen Fue medio famoso En el mundo de la fotografía No sé si alguien Si algún día Llegará a ser tan bueno Pero me gusta sentirme Cerca de él Así que Estás decidida a escalar Toda la montaña Por supuesto Sí Me he dicho a mí misma Que lo haría Y nunca incumplo Las promesas que me hago Muy bien Muy bien dicho Objetivos en la vida Me gusta Muy bien dicho No creo que llegue a la cima Como tú Pero todavía no quiero Dar la vuelta ¿Tienes datos Aquí arriba? No Tengo smartphone Dejarse de móviles Disfruta de la naturaleza Madeline Ni siquiera sé Cómo responder a eso ¿Ya? Aquí no hay nada Tanto móvil Tanto Andadme Vale Aquí ya llegamos al punto Bueno Seguimos avanzando Para bingo La musiquita de piano Esto le pega mucho Al entorno Es súper relax Seguimos Vamos Aquí hay algo seguro Vamos Ay Que me asoco Algo tan tonto Verás como me mato Pero no me ha matado Vale Si llego Hombre Si llego desde aquí No creo que me vea ¿No? Eh Me ha visto Lo veis como se ha ido Entonces ¿Cómo lo hago gente? Y como lo hago gente Que me ve Me ve Me ve No sé No sé No sé cómo cogerlo Interesting Es que si salto A ver si no tengo que hacer el impulso Si es solo el salto Claro Si salto Pero Ah Vale 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 No tengo que hacer el impulso Vale Vale Ahora sí Oh Casi Casi Vale Vale Ya le tengo rollo pillado Vale Vale Lo que no había que hacer El impulso El impulso hay que hacerlo Bien dado a última hora Estupendo Estupendo Te tengo Te tengo Bellaca Aquí no me habrá saltado mucho Venga Otra vez Otra vez la llamada de teléfono No se vaya a convertir en un monstruo otra vez ¿Sí? ¿Sí? Mamá Madeline Qué sorpresa ¿Qué tal va el viaje? Bien Es solo que estoy un poco abrumada Oh no Te estás dando otro ataque de ansiedad Concéntrate Respira Cielo Estoy aquí ¿Qué pasa? Oh Nos quedamos hablando con nuestra madre Vale Vale Guay Guay Qué maravilla Capítulo completo Esto lo completamos La cosa se va La trama se va complicando La trama se va complicando Vale 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 Aquí me habrá saltado menos ¿No? Diecioso Me ha saltado más Bueno ¿Qué le vamos a hacer? Cara B desbloqueada ¿Eso para qué sirve? Bueno Ya lo iremos viendo Y aquí vamos dejando Este capitulazo de hoy De esta maravillosa obra Que se llama Celeste Este maravilloso jueguecito indie ¿Vale? Os mando un abrazo Muy 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 fuerte Que os llegue donde quiera que estéis Un besazo enorme Que también os llegue donde quiera que estéis Muchísimas gracias Por haberme acompañado hasta el final ¿Vale? De mi vídeo Así que Damas y caballeros Portarse muy bien Y a disfrutar mucho de la vida Chao gente Hasta mi siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!